Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma, capítulo 3. Contribuyen el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de Breña Alta, Garafía y Santa Cruz de La Palma. Incluso podremos apreciar el arte de Ramón Araujo, Fran Ramos, Teresa Pérez y Daniel Jaime Pérez. Fran Ramos, cantautor palmero, participa con nosotros con motivo de la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Hola amigos y amigas de la Casa Regional de La Palma, soy Fran Ramos y para mí es un placer participar en esta Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Vamos a hacer un temita de Amaury Gutiérrez, un cantautor cubano que se llama Yo sé que es mentira. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol y ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste desde el ayer Y que cambiaste ese querer que siempre te perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que salieron a volar las aves de tu corazón No quieren ver si fue por ti, tu cielo se te iluminó Y que salieron a volar las aves de tu corazón Por eso yo voy a seguir Para que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Municipio de Breña Alta Breña Alta es un pequeño municipio ubicado en la zona este de la isla de La Palma Este hermoso municipio comparte junto con Breña Baja El hermoso y fértil valle de las Breñas Su capital es San Pedro y se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del mar Siendo el mejor balcón desde donde se puede admirar la hermosa capital de Santa Cruz de La Palma Breña Alta es un municipio principalmente agrícola En él destacan los cultivos del plátano, el aguacate, los cereales y el tabaco En la parte alta del municipio encontramos grandes bosques de castaños y laurisilva Que cubren la vertiente este de la isla Cuenta con varios lugares que resultan de visita obligada como el mirador de La Concepción La zona recreativa de Pared Vieja La iglesia y ermita de La Concepción Dos edificaciones religiosas del siglo XVI que albergan varios retablos y detalles de gran valor La playa de Baja Mar, el Monasterio de Sister, la Casa Mendoza o el Museo del Puro Palmero y la Fiesta de las Cruces Es interesante saber que las fiestas más importantes de Breña Alta tienen lugar el 29 de junio Ya que son las fiestas en honor a San Pedro Apóstol, patrono del municipio Asimismo también son muy importantes las fiestas de las cruces que une a las dos breñas y parte de mazo con Santa Cruz de la Palma Mediante las cuales los visitantes podrán conocer la profusión y la riqueza de las cruces que confeccionan los vecinos para estas fiestas También cabe destacar las fiestas de San Isidro Labrador durante el 15 de mayo Las de La Concepción durante el 15 de agosto y las de San Miguel durante el 29 de septiembre Con motivo de la cuarta semana cultural de la Casa Regional de La Palma Vamos a disfrutar a continuación del vídeo que nos ha enviado el Ayuntamiento Por su ubicación al norte del arquipiélago, La Palma es la primera beneficiaria de los vientos alicios Que avalan su clima suave y espléndido territorio, la abundancia de fuentes y manantiales Y su potencial agrícola acreditado desde el siglo XVI Con una naturaleza prodigiosa que suma las selvas termófilas y las reliquias vegetales del terciario a los campos volcánicos Y con el título de Reserva Mundial de la Biosfera La isla cuenta con 20 espacios protegidos que incluyen desde el Parque Nacional de Taburiente A reservas, monumentos naturales y sitios de interés científico y paisajístico Desde sus inicios, la agricultura palmera fue respetuosa con sus magníficos entornos Y ahora, en la era de la globalización, los palmeros reivindican el sector primario No sólo como el primer renglón de su economía Sino también como el factor que unió la isla a las corrientes internacionales del comercio El arte y la cultura, gracias a los primores que desde hace medio milenio Llegan a los mercados exteriores Frente a la corriente general que cambió los usos del suelo, de agrícola, turístico y residencial Los palmeros aumentaron en la última década el suelo productivo en más de un 10% Y en concreto, los regadíos en unas 700 hectáreas Con una superficie de 8.000 hectáreas, destaca el crecimiento de los frutales en torno al 40% Especialmente en aguacate, mango y papaya Y de las papas y hortalizas que alcanzan hoy las 750 hectáreas El plátano es el primer cultivo con casi 3.000 hectáreas que aportan un tercio de la producción regional En segundo lugar figura el viñedo, en expansión desde que en 1974 ganara su denominación de origen Suma unas 1.000 hectáreas A continuación y con 930 aparece el aguacate La producción bajo invernaderos supera las 800 hectáreas La principal actividad ganadera se centra en el caprino Cuenta con 25.000 cabras de las que 10.000 son de raza palmera El resto son majoreras o cruces y se dedica fundamentalmente a la producción de los reputados quesos isleños Triunfadores en certámenes nacionales e internacionales El censo de vacuno se aproxima a las 1.500 reces Y el ganado menor o especializado, gallinas y conejos, tiene especial importancia, como el porcino, en las explotaciones familiares Sobre la quinta parte de la isla, Preñalta resume su biodiversidad y sitúa sus orígenes entre los siglos XV y XVI Cuando la rica campiña encandiló a los europeos que la eligieron como residencia o quinta de recreo Fue siempre el huerto de la capital y el puerto La despensa de carnes y lácteos De artesanías útiles y finas Y también de las exquisitas labores de una industria tabaquera que se nutrió de los plantillos locales Y se manufacturó en los chinchales domésticos La somada de la palma, luego risco de la concepción Enseña un valle en pendiente compartido con Breñabaja Y dedicado a los usos agrarios, ganaderos y residenciales Respaldado en la Cumbre Nueva, que fija dos bandas diferenciadas Sus 30 kilómetros cuadrados contienen Pinares y Laurisilva Tierras anchas y trabajadas Un núcleo central crecido a partir del Templo de San Pedro Nueve barrios y un litoral con el puerto pesquero La playa de Bajamar e instalaciones industriales Con casi 8.000 habitantes y una población activa de 4.500 Ocupada en el sector primario y los servicios El municipio sostiene ese modelo mixto y plantea como prioridad Fortalecer la agricultura en sus factores económicos y ecológicos Y en la conservación del paisaje Y mantener y mejorar una ganadería que cuide las especies autóctonas E impulse las producciones selectivas con modulada comercialización interior y exterior La aprobación de las leyes del suelo y de las islas verdes Brinda posibilidades para conciliar la renovación tecnológica Y el rejuvenecimiento de la mano de obra Y avala un horizonte de desarrollo razonable y sostenible El 13 de diciembre de 2017 Breña Alta firmó el Pacto Estatal Estrategia 2015-2031 Propuesto por la red Intervegas Con las metas de la soberanía alimentaria La educación ambiental Y la sostenibilidad del territorio De ese compromiso salió La acción Agrobalta 2019 Que hoy distingue protagonistas Del sector primario de nuestro pueblo Y La Palma en su conjunto Entre ellos figuran Agricultores, veteranos y jóvenes Ganaderos con arraigo y noveles Que entraron en una actividad de largo recorrido Guardianes de las tradiciones Y valientes innovadores Productores asociados Empresas que trabajan Con las producciones agropecuarias del país Divulgadores de la realidad del campo canario Y soñadores del porvenir Y sería deseable que en adelante Se unieran al capítulo De méritos Acciones profesionales y técnicas Programas formativos y de renovación E innovación Encuentros sectoriales Y debates abiertos Para mejorar el campo isleño Y la vida de las personas vinculadas Agrobalta 2019 Llega con voluntad de homenaje A hombres y mujeres Que con su pasión por la tierra Y su tesón en el trabajo Mantienen un estilo de vida Que define a los preñuscos y palmeros Que creemos en la isla Y confiamos plenamente en su futuro Con motivo de la cuarta semana cultural De la Casa Regional de La Palma Vamos a ver a continuación El siguiente video Con el que el cabildo insular de La Palma Ha tenido a bien participar La Palma La Palma Ayuntamiento de Garafía Garafía es uno de los pueblos Más extensos de la isla de La Palma Y también uno de los menos poblados Su capital municipal Se denomina Santo Domingo Y como barrios importantes Tenemos las Tricias Juana Dalid Don Pedro La Mata San Antonio del Monte Y franceses Los barrios están separados Por profundos barrancos Lo que ha dificultado durante años La comunicación con el resto de la isla Posee Garafía Tierra fértiles muy aptas por sus pastos Para la ganadería Especialmente vacuna en un principio Y ahora caprina Para la producción de un queso artesanal De gran calidad El territorio del municipio de Garafía Coincidía con el antiguo cantón de Tagalguén Según los documentos del siglo XVI Sobre Garafía que se conservan Este municipio fue poblado Por moradores ricos portugueses Muchos de ellos judíos Expulsados de su país En el año 1576 El rey Felipe II Cedió a los siervos A los esclavos liberados A los campesinos Y a los aparceros La mayor parte de la tierra Propiedad de la corona Para que la explotaran A cambio de la quinta parte De los productos cosechados Denominado entonces El pago del quinto real Con los años La administración de los quintos Pasó al cabildo Y más tarde A los ayuntamientos Los campesinos De los demás pueblos Dejaron de pagar El tributo histórico Pero Garafía Estaba aislada por tierra Y dominada Por los administradores Y ayuntamientos Que cobraron el impuesto Del trabajo de quintos Hasta que el 6 de febrero De 1987 El gobierno autónomo canario Acabó con esta situación medieval Y es en el año 1906 Cuando el rey Alfonso XIII Le concedió el rango De villa municipal El aislamiento secular Convirtió Garafía En otra isla La carretera general Llegó a Santo Domingo En los años 60 Del siglo XX Por estos mismos años Comenzaba El estudio del cielo Que fructificó En la instalación En el Roque de los Muchachos Del moderno Observatorio Astrofísico De Canarias Inaugurado En el año 1985 Garafía Tiene una extensión De 103 kilómetros Siendo el segundo municipio Más extenso De la isla de La Palma Con una población Estimada De 1.654 habitantes Sus paisajes No dejan indiferente A nadie Con acantilados De increíble belleza Pero muy pronunciados Y de difícil acceso Llegar a pie El docel de vegetación Verde intenso Cubre esos acantilados Y orillas De los barrancos En contraste Con el azul del cielo Y de sus mares bravíos Como ejemplo Debemos citar La bellísima playa De Bujarén Con sus roques En Santo Domingo Donde la magia Se eleva Como la espuma De una ola En plena ebullición Dándole más si cabe Ese aire mágico Único Y sin par El municipio de Garafía Es un monumento A la naturaleza Se ha de tener en cuenta Que en sus 103 kilómetros cuadrados Conjuntamente El monumento natural De la costa de Izcahuán La reserva natural especial De Belguén Y la reserva natural Integral del Pinar De Garafía Son en total Casi un tercio De toda la superficie Del municipio Ello denota El alto compromiso Y respeto A la naturaleza De las administraciones públicas Locales Del municipio de Garafía A ello se ha de añadir La llamada promulgación De la ley del cielo Que se encarga De regular Y servir como protector De la calidad De los cielos De las cumbres De Garafía Y que preservan La posibilidad De que Garafía Sea uno de los pocos Paraísos De nuestro planeta Para hacer ciencia De la grande A través De los observatorios Astronómicos Del Instituto De Astrofísica De Canarias Hemos de decir Que este municipio Que contaba en 1960 Con casi 5000 habitantes Debido al fenómeno De la inmigración Que ha sufrido En la actualidad No supera Los 1700 habitantes De acuerdo Con el Instituto De Estadística De enero Del 2012 Debido a este hecho Ha preservado Su carácter rural Natural Y ecológico Lo que ha hecho Que tenga un gran potencial Para el turismo rural Unido A un complejo Conjunto De caminos Y senderos Antiguos caminos reales Que son Una auténtica delicia Para los visitantes Vestigio De un pasado importante Y que cautivan A los practicantes Del senderismo Por sus encantos Paisajísticos Naturales Con motivo De la cuarta semana Cultural De la Casa Regional De La Palma Vamos a disfrutar A continuación Del vídeo Que nos ha enviado El Ayuntamiento 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 ¡Garafía, confiada y serena, observa y calla! Y en su silencio reclama su espacio benaguarita. Entre las olas del tiempo y la esperanza es donde la luna mece a los dragos y las estrellas cantan canciones de cuna de tierra nueva labrada, donde el pino da sosiego al vino y el carpintero lo trabaja en techo para lluvia, brazo de azada, palo de cuna y tabla para los que nos abandonan al alba. Así, generoso, presume altivo desde su atalaya, silbando notas frescas raptadas por sus ramas, sobre acantilados verdes esculpidos por la voz del océano que nos abraza. Allá va San Antonio con su gracia, bendiciendo a cabras, vacas y a un pastor garaciano que le ladra, camina con dicha por senderos escritos de huella y sudor, desde las fajanas al alto roque, por todos los barrios, bendiciendo también con queso y gofio a todo el que pasa. Es donde los niños corren entre árboles con nombre, y los campesinos miran al horizonte del mar en plegaria. Es tierra de zarza y vino, de aguardiente de montaña, que embriaga al viento tozudo para que corra alegre allá por donde vaya, y baile entre maizales, cereales, frutas y papas, al son de un sirinoque que repiquea como rueda el universo, el aspa y la muela, bajo la partitura grabada en la piedra. Es el roque de los muchachos el encargado de echar nubes a la caldera, que generosamente los alisios le pastorean para saciar el ardor del fuego que por allí merodea. Y son sus penitentes centinelas, que dan color al manto bajo el milagro de la Virgen de la Luz, que los convierte en farolillos de flores, que son reflejos de estrellas. También tiene el roque ojos que han posado sobre su ladera, apuntando al cielo con la esperanza de encontrar algún día el camino hacia el alma que da sentido a nuestra existencia. Y esta vaiva, tuno, helecho, una cabra que brinca, piscina de marea, la sonrisa de un niño, un vaso de vino, cielo que chispea, perfume verde y mirada serena. Garafía, es tiempo de siembra para tu alma enamorada. A continuación, Teresa Pérez, pianista, que comparte suerte en la música con su hijo, ha querido deleitarnos con motivo de la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Hola, soy Teresa Pérez Hernández, pianista. Nací en Santa Cruz de La Palma, pero llevo gran parte de mi vida residiendo en Asturias, aunque siempre he conservado una relación muy estrecha con las islas, sobre todo a través de mi familia. Este año he sido invitada a participar en las Cuartas Jornadas Culturales de la Casa Regional de La Palma, en Tenerife, y para ello voy a interpretar junto a mi hijo, el violinista Daniel Jaime Pérez, una de las canciones gitanas del compositor Antonín Vorsak. Concretamente será la número cuatro, que lleva por título Canciones que mi madre me enseñó, y cuya letra dice así. Canciones que mi madre me enseñó en días que se desvanecieron largo tiempo atrás. Pocas veces las lágrimas fueron desterradas de sus párpados. Ahora enseño a mis hijos cada compás melodioso. Espero que les guste. Pocas veces las lágrimas fueron desterradas de sus párpados. Pocas veces las lágrimas fueron desterradas de sus párpados. Más por ti, ¿por qué? Pocas veces las lágrimas fueron destervas de sus párpados. Santa Cruz de la Palma La ciudad actual fue fundada por el conquistador y adelantado Don Alonso Fernández de Lugo con el nombre de Apurón el día 3 de mayo de 1493, día de la invención de la Santa Cruz en el calendario católico. Pese a que su nombre original era Apurón como hemos dicho, también era conocida popularmente desde el principio con el nombre de Villa de Santa Cruz en razón del día en que fue fundada. Siendo en el año 1542 cuando pasa a llamarse definitivamente Noble Ciudad de Santa Cruz, Isla del Señor de San Miguel de la Palma para diferenciarla de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La elección para establecer la capital fue debido a las características portuarias del enclave, protegido de los vientos e idóneo para que recalasen los barcos. La ciudad de la Palma creció rápidamente gracias a su puerto que era el último en la ruta de América y por el que se exportaba la caña de azúcar producida en la isla. La ciudad fue destruida en 1553 por el pirata François Lecrec, más conocido por Pata de Palo, por lo que tuvo que ser reconstruida y fortificada. De las antiguas fortificaciones quedan únicamente el castillo de Santa Catalina y el castillo de Santa Cruz del Barrio, recientemente rehabilitado al norte de la desembocadura del Barranco de las Nieves, donde también se conservan restos de la muralla y portada. En 1558, por decisión de Felipe II, se crea en Santa Cruz de la Palma el primer juzgado de Indias, por lo que todos los buques españoles que iban en comercio hacia las colonias americanas debían registrarse en el juzgado. Santa Cruz de la Palma tiene el privilegio de contar con el primer ayuntamiento de España elegido democráticamente y para los que aún no tienen la fortuna de conocer el municipio, decir que la ciudad posee un rico patrimonio artístico de estilo renacentista, barroco y neoclásico. Destacando en el plano arquitectónico el conjunto de la monumental Plaza de España, con la Iglesia Matriz del Salvador, el edificio del Ayuntamiento, la Fuente de Piedra y varias casas nobles que constituyen el principal ejemplo de arquitectura renacentista del archipiélago. Igualmente destacados son los templos de San Francisco, con su antiguo convento dominico, hoy sede del Museo Insular y de Santo Domingo, así como la Casa Principal de Salazar y el Castillo de Santa Catalina. Y por supuesto, no podemos olvidar los tradicionales balcones de madera en la Avenida Marítima, que son su sello de identidad. También hemos de decir que la ciudad dispone de dos teatros, el Teatro Circo de Marte y el Teatro Chico. En cuanto a festividades, Santa Cruz de la Palma cuenta con un calendario festivo muy amplio. Tenemos como principal cita anual el Carnaval con los Indianos, como punto culminante. Otra de las celebraciones muy importantes es la Semana Santa, la única del archipiélago que ha sido declarada fiesta de interés turístico regional. Así como recordar que el día 3 de mayo se celebran las fiestas de la Cruz, conmemorando la fundación de la ciudad y que se caracteriza por la antigua tradición de adornar las numerosas cruces que pueblan calles, plazas y rincones del municipio, con los más variados motivos ornamentales, desde flores hasta lujosas joyas. Una costumbre muy peculiar es la confección de mayos, peleles con cuerpo de madera y papel, vestidos con ropas viejas, colocados en grupo para representar una escena costumbrista o un episodio local. Y por supuesto, las fiestas lustrales de la bajada de la Virgen de las Nieves, declaradas de interés turístico nacional en honor a la patrona de la isla, donde un extenso programa de actos lúdicos y espectaculares llena las calles y plazas de la ciudad en una celebración que reúne a palmeros y llegados de todas partes del mundo. Y como números destacados de esta gran fiesta, tenemos la romería o bajada del trono de plata de la imagen por el camino real del planto, el desfile de pandorgas, la danza de gigantes y cabezudos, la danza de acróbatas, el festival del siglo XVIII, el carro alegórico y triunfal heredero de los autos sacramentales y barrocos. Y la magia, finalmente, siempre se la reservamos por excelencia en estas fiestas a la danza de los enanos. Y para terminar este recorrido cultural de Santa Cruz de la Palma, es justo hacer mención de los hijos ilustres de la ciudad. Así, tenemos a don Luis Tomás Leal, provincial de la Orden de Predicadores en Canarias, a don Manuel Hernández, polifacético sacerdote ilustrado y humanista, a don Manuel González Méndez, pintor y profesor de bellas artes, a don Blas Pérez González, ministro de Gobernación, a don Jaime Pérez García de Aviar, cronista oficial de Santa Cruz de la Palma, y a don Manolo Blanic, diseñador de calzado a nivel mundial y conocido también por todos nosotros. A continuación les vamos a ofrecer un bonito vídeo cedido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que nos va a ayudar a conocer aún más a este precioso municipio palmero. Existe un lugar en el Atlántico, donde el tiempo adquiere una nueva dimensión. Un lugar donde el pasado es más que memoria petrificada, convirtiéndose en activo presente y en anhelo de futuro. Ese lugar se llama Santa Cruz de la Palma, una ciudad enamorada de su gente, de su tradición y de su patrimonio. Tener el mar como horizonte no ha sido motivo de desarraigo, todo lo contrario. Ha moldeado un carácter abierto y acogedor. Santa Cruz de la Palma ha sabido nutrirse a lo largo de los siglos de las diferentes corrientes que han aportado su huella en la fachada de este pequeño rincón del Atlántico. Con un gran patrimonio arquitectónico y artístico, fruto de su esplendoroso pasado, el visitante no tendrá excusa para no dejarse arrebatar por la belleza de una ciudad, cuyo casco antiguo ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Es fácil dejarse seducir por el encanto de sus emblemáticas calles. Recomendable perderse por sus estrechas callejuelas o descubrir sus rincones más pintorescos. Colores, sabores y olores, en una atmósfera donde todo está preparado para que la única preocupación del viajero sea la de relajarse y disfrutar. No es casual que Santa Cruz de la Palma viva tan cerca de las estrellas, lugar donde habitan los sueños, donde todo es posible y la magia se hace más real. Magia como la que se produce puntualmente cada lustro con la fiesta de la bajada de la Virgen de las Nieves, que ofrece la escenificación del secreto mejor guardado por los vecinos de la capital, la danza de los enanos. En ella, 24 trovadores se transforman a su paso por una pequeña caseta, en enanos danzarines, que a ritmo de una polca, hacen las delicias de un público emocionado y fascinado. Y es que Santa Cruz de la Palma guarda muchas sorpresas y tesoros para el visitante, pero como en la mayoría de las cosas que no se pueden explicar con palabras, ni siquiera con imágenes, cobra sentido más que nunca la frase. Es mejor vivirlo. Ven y descúbrela. El músico, escritor y humorista satírico Don Ramón Araujo participa con nosotros con motivo de la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Hola, esto es para la Semana Cultural Virtual de la Casa Regional de La Palma en Tenerife. Vamos allá. Bueno, tengo que decir que La Palma tiene cosas maravillosas. Podemos estar orgullosos de ser palmeros. Bueno, yo también me siento de las siete islas y de la graciosa, aunque graciosas somos todas, ¿no? Pero realmente La Palma tiene cosas. Tiene, por ejemplo, el mayor observatorio del mundo, el mayor observatorio del mundo mundial. Porque, bueno, no me refiero a los rocos de los muchachos, que también, sino que toda la isla es un observatorio. Donde quiera que más te están observando, tras la puerta o la ventana, vamos, que no se les escapa nada. Bueno, con decirte que los servicios secretos del Cabildo son de los más importantes del mundo. También tenemos otra cosa, una de las dos únicas obras humanas que se ven a simple vista de la Luna, que son la Gran Muralla China y el Aeropuerto Nuevo de Mazo. Aunque el Aeropuerto Nuevo de Mazo salió más caro, porque al fin y al cabo la Gran Muralla China la compraron a los chinos, que no tiene tanto mariposa. Bueno, tenemos el mayor agujero conocido del mundo, el cráter, que es la Caldera Taburiente, que es el mayor agujero que pueda haber, ¿no? Y, bueno, tal vez superado agujero, no sé si la deuda del Estado lo puede superar. También tenemos que estamos a cero, estamos a cero en el COVID-19 este, en el virus, estamos a cero. Bueno, y en la economía y el turismo estamos abajo cero, que ya, que ya decir. Bueno, tenemos unas fiestas maravillosas en La Palma, tenemos el Día de los Indianos y la Baja de la Virgen, que son cosas, bueno, este año se celebró el Día de los Indianos es sagrado, porque, mira, había la mayor calima del siglo, ya la pandemia estaba apuntando y todo el mundo decía que había que tener cuidado, pero el Día de los Indianos celebró. En cambio, la Baja de la Virgen la suspendimos. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. Porque, bueno, si la Virgen quiere bajar el año que viene, va a tener que bajar a los Indianos si lo quiere asegurar. Oye, y dicho con todo respeto, porque yo soy un devoto de la Virgen, porque yo voy de vez en cuando a reflexionar y me siento en el santuario de las nieves, porque allí no sé qué pasa. Pero cuando ya me entra un mindfulness, una paz espiritual, no sé si es por el olor de la tea, de las flores, del incienso, de la carne cochino que viene de la parrilla de las nieves, pero me entra un mindfulness sinceramente maravilloso. Y luego tenemos también, no podemos olvidar, nuestro queso de cabra. Que el queso de cabra de la palma es único. Le han hecho hasta lo encantado en la península. ¿Recuerdas esa copa en la que dice? El queso, el queso, el queso de cabra lo lleva el palmero muy dentro del alma. Puedes comprarte un queso extranjero, de esos que todos son agujeros. Pero el palmero a la plancha, sí que te alegra la panza. En fin, esto es una maravilla. Y luego tenemos otra cosa, que es que con una sola palabra podemos hacer frases enteras. ¿Sabes? Aquí lo voy a decir con una música muy conocida, pero escúchela. Yo soy aquel que te aquella el aquello, si tú me aquellas yo te aquello aquellándote, si tú me aquellas y yo te aquello, nos aquellamos aquellándonos los dos. Y estoy aquí, aquí para aquellarte, y estás aquí, aquí para aquellarme, si tú me aquellas te aquellaré. En fin, bueno, pásenlo bien. Feliz Semana Cultural, virtual, que le vamos a hacer, así estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido cultural y turístico, conmemorando la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Y les invitamos a que sigan con nosotros disfrutando de los siguientes capítulos. ¡Gracias!